A continuación, en Hashtag Casa de los Sueños. ¡Casa de los Sueños! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! Hoy estoy con algunas de mis nuevas amigas sirenas. Nos estamos divirtiendo en la piscina de la Casa de los Sueños. Hablando de diversión, ¿nos ayudarías con nuestros proyectos de arte de sirenas, Barbie? La clase de arte de sirenas es mañana y tenemos que terminarlos. ¡Me encantaría! ¡A la sala de creatividad! Tomemos nuestro atajo. ¿Hay un atajo? ¿Es a través de la piscina? La Casa de los Sueños nunca dejará de sorprenderme. Oigan, deberíamos filmar esto para que todos sepan cómo hacerlos en casa con sus amigos. ¡Por supuesto! ¿Podemos usar tu teléfono? Nuestros caracoles no tienen cámara. ¿Antes de filmarnos? Solo quiero asegurarme de que todo se vea en la cámara. Buena idea. ¡Hola, chicos! Fuimos a la playa antes y encontramos unos increíbles caracoles. Ya saben lo que eso significa. Haremos... Una corona de sirena. Y una varita de sirena. ¡Hazlo tú misma! ¿Y cómo lo volvemos una corona de sirena? Usarás el anillo de la tapa de una botella de plástico, tus gemas y joyas favoritas y unos caracoles. Pega las gemas, las joyas y los caracoles a la tiara. Así. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Sí! Puedes agregar tantos o tan pocos como quieras. Es tu corona. Así que tú decides. ¡Claro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Qué bonita! ¡Se ve muy bien! ¡Ya quiero ver el producto terminado! Ahora, ¿qué hay que hacer con las varitas de sirena? Solo necesitan una varita de madera como estas que compramos en una tienda. O pueden usar un palo que encuentren afuera o algo en su casa. Luego, necesitan cinta de colores, pintura no tóxica y brillantina. Pero pueden usar lo que quieran para decorar su varita. Y, por supuesto, el ingrediente más importante de todos. Adivinaré. ¿Caracoles? ¡Sí! Primero decora la base de la varita. Yo pintaré la mía y le pondré brillantina. Yo le pondré cinta de colores a la mía. ¡Ay, sí! Después de decorar la base, pega tu caracol hasta arriba y... ¡Tarán! ¡Varita de sirena! ¡Wow! ¡Qué linda! Y el último paso especial... ¡Agrega algo de magia! Yo... ¡Ah! ¿Cómo hiciste eso? Una sirena nunca revela sus secretos. Estos bricolajes son súper geniales. Las manualidades son un buen recordatorio de que no siempre se trata del producto terminado, sino de disfrutar el proceso y divertirse en el momento. ¿Qué opinan? ¡Ay, son grandiosas! Ojalá pudiéramos publicar esto en nuestros teléfonos, pero la señal está muy hundida. ¡Júntense para una selfie! O debería decir, sumérjanse... ¡Pasa las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Paz!